Tenemos los datos estadísticos y los monitoreos nos arrojan que en todas las estaciones meteorológicas del REMAS, el Comité Estatal de Sanidad de Sonora, todas las estaciones van arriba con respecto al ciclo anterior y te lo fundamento de la siguiente manera con los datos que ya tenemos. En lo que es el área del distrito de Riego 038, a la fecha van 201 horas frías acumuladas. Comparativamente con el ciclo anterior, a esta fecha teníamos 141 horas frías. ¿Qué quiere decir? Que es una diferencia de 60 horas frías. Eso es lo que quiere decir, pero pues aquí también te vamos a decir el total acumulado del 2014-2015 fue de 182 horas frías. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya rebasamos el total de horas frías acumuladas. El... 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 El...